¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por dónde estoy? Ah, porque esa es cámara y este video. ¡Ah! Llévanlos, ¿eh? Allá, ¿sí? O sea, llevan un minuto y medio... ...rogándose. ¡Fácil, tú, tú! ¡Suscríbete! 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 en todo mi interior, quiero morir a ti, quiero seguirte a ti, quiero morir a mí, que seas solo tú en mí, yo quiero morir a cada sueño que no estás en mí, quiero morir a cada sueño que no estás en mí, quiero morir a cada uno, quiero morir a cada uno, quiero morir a cada sueño que no estás en mí, quiero morir a ti, quiero morir a mí. ¡Bravo!